Hola amigos, nuevamente juntos en nuestro programa Conexión. Un abrazo a cada uno de ustedes y siempre con un tema interesante, importante para nuestro desarrollo espiritual, físico y mental. Hay un texto de la Biblia en Romanos, el capítulo 13, versículo 12, que me llama poderosamente la atención y tiene que ver con el tema de hoy. Y dice que dejemos las obras de las tinieblas o de la noche y busquemos en realidad revestirnos de la justicia de Cristo. Y después habla el texto, el próximo versículo, sobre la glotonería, sobre pecados sexuales, sobre la envidia, sobre peleas. Generalmente todo esto está tribulado, está vinculado a cosas que pasan en la noche. No significa que la noche es todo pecaminoso y el día es todo luz, pero de alguna manera la Biblia relata en proverbios y en otros de sus versículos que nosotros fuimos hechos para vivir el día y la noche para el descanso. Fisiológicamente fuimos elaborados por Dios de esta manera. Y generalmente las tinieblas, generalmente el oscuro también tiene un llamado muy fuerte con relación también a lo que uno oculta, a lo que uno deja reservado. Y las tinieblas y la noche también es para eso. Por eso vivamos el día, disfrutemos también de las actividades del día. Y revistámonos de las armas de la luz, como dice en Romanos el capítulo 13. Estas armas las podemos resumir en tres grandes énfasis, que es Biblia, oración y testimonio. Si nosotros estamos con esto en nuestro corazón, si esto hace parte de nuestros hábitos, Biblia, oración y testimonio, no vamos a querer desperdiciar muchas veces horas de nuestros sueños en actividades nocturnas que pueden llevarnos a la degradación, alejarnos de Cristo y realmente no estar revestidos de la justicia del Señor. Que Dios te bendiga y puedas hacer buenas decisiones con relación a las actividades del día y también de la noche. Un fuerte abrazo, que Dios te bendiga.